¡Hola! Hoy en Universal Blue montamos juntos el ventilador de techo Siroco. ¿Empezamos? Necesitaremos un destornillador de punta estrella, un destornillador de punta plana, unas tijeras o cúter y una escalera. Una vez lo tenemos todo, comenzamos con el montaje de las aspas. Primero, introducimos estas por las ranuras de la estructura de la lámpara, teniendo en cuenta que los tres agujeros de las aspas deben coincidir con los tres agujeros de la estructura. Una vez hemos encajado los tres tornillos, los apretamos fuerte. Repetimos este mismo proceso con cada aspa. Ahora pasamos al montaje del soporte de las bombillas. Antes de nada, pela los cables que salen de la estructura de la lámpara con la ayuda de unas tijeras. Tras esto, aflojamos los tres tornillos de la parte inferior de la estructura de la lámpara sin llegar a quitarlos del todo. Pasamos los cables por el agujero central y colocamos el soporte, haciendo coincidir los agujeros con los del cuerpo del motor. Y volvemos a ajustar de nuevo los tornillos dejándolos bien fijados. A continuación, debemos realizar la conexión eléctrica. Aflojamos levemente los tornillos de la regleta y conectamos los cables según su color, conectando el azul con el azul y el blanco con el blanco. Una vez hayamos introducido los cables, ajustamos nuevamente los tornillos. Y ya pasamos al montaje en el techo. Antes de comenzar, no olvides desconectar la corriente eléctrica del aparato y de tu hogar. Haz los agujeros en el techo y coloca el soporte del receptor. Tras esto, introduce la barra de sujeción en el soporte del receptor y gira hasta escuchar un clic. Nosotros haremos los siguientes pasos desde aquí para que lo veas mejor, pero tú deberás hacerlos en el techo. El primer paso será desenroscar los tornillos laterales del soporte del receptor. Estos deben ser opuestos y solo tenemos que desenroscar por completo dos tornillos. Colocaremos el receptor entre el soporte y el ventilador, con la etiqueta plata mirando hacia arriba. Ten en cuenta que los cables blanco y negro deben quedar en el lado de la regleta. En el siguiente paso, utilizamos la regleta para introducir estos dos cables. El cable negro en fase y el blanco en neutro. Los cables salientes del techo deberán conectarse utilizando el lado opuesto de la regleta. Antes de seguir, te explicamos cómo funciona la conexión tierra. El cable amarillo que sale del soporte y receptor deberá unirse en la regleta con el cable que sale de la barra de sujeción. En caso de tener en la red eléctrica de tu hogar toma de tierra, deberás conectar este cable en la regleta por el lado opuesto, de tal manera que haga conexión con los otros dos cables de toma de tierra. Los tres cables salientes de color blanco, negro y azul deberán empalmarse con los cables salientes de la barra de sujeción. Una vez realizado el empalme, debemos sellarlos con los capuchones naranjas. Ahora tenemos que encajar el florón con el soporte y apretar de nuevo los tornillos laterales. Para el montaje del plafón, colocamos las bombillas asegurándonos que no tocan la cubierta ni el soporte de la lámpara. Y para terminar, solo queda colocar el cristal. Simplemente lo enroscamos y listo. Enciende tu nuevo ventilador, siéntate y disfruta.